El tema que va a cantar Antonella es un clásico, No llores por mi Argentina, que fue compuesto en el año 1978 para el musical Evita. Lo va a cantar en la versión que hizo Madonna para su película. Aquí está, No llores por mi Argentina, Antonella Cirilo. Será difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Deben creerme, mis lujos son Solamente un disfraz, un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que querrán compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes Te necesito Jamás poderes, ambiciones mentiras Se dijeron de mí Mi lugar suyo es, por ustedes luché Yo solo quiero sentirlos muy cerca Poder intentar abrir mi ventana y saber No llores por mi Argentina Que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes No llores por mi Argentina Antonella Cirilo Bueno, y ahora lo tenemos realmente en problemas al Puma Esto va a ser complicadísimo Voy a correr de todo el lugar Qué impresionante Cuánto talento hay acá en la Argentina Y en especial acá en la voz argentina Yo no puedo creer Lo que está pasando en este ciclo Cómo vamos a hacer ahora Cómo van a ser los coach Y cómo va a ser el público Después para definir Vamos a escuchar primero Vamos para acá adelante Axel Antonella Cirilo Como dice el Puma Antonella Dejame decirte primero que Bajabas por ahí y no te reconocí Y dije, se equivocaron de persona Primero que me encanta el look Estás hermosa Y radiás luz hermosa Y tu voz impecable Tenés una voz con una potencia Con una certeza en las notas Una claridad Sinceramente no dejas de sorprenderme Sos para mí una de las favoritas De todo el certamen De todos los equipos realmente Tenés una voz especial Te deseo lo mejor La verdad Te deseo lo mejor Y eso que esta vez no me dijiste que me amabas Pero te deseo lo mejor igual Puma Antonella Antonella Impresionante Impresionante A mí me pasa algo muy fuerte con esta canción Cuando te escuché el ensayo Me llegó directo al corazón Y aquí, bueno, me quebré por completo Y tienes una maestría en el manejo de la voz Que me impresiona Que me impresiona Eres muy joven Y sin embargo Cantas como No sé Una mujer de mucha experiencia cantando El look Sensacional Tu puesta en escena Impresionante Me gusta mucho Como tú lo haces De verdad Te deseo Mucha suerte Mucha suerte Muchas bendiciones Vamos a llamar al resto del equipo del Puma Aquí están Jordana Bataglia Y Tennis Smith Junto a Antonella Cirilo Un equipo Que ha demostrado Como todos los equipos Aquí en la voz argentina Muchísimo Talento Se están achicando los equipos Ya son solamente Seis Ahora Y bueno En estos momentos El Puma Va a tener la decisión De salvar a uno De ellos solamente Y los dos Pasan al teléfono Y van a depender De tu voto De tu decisión